Mujer compró queque de marihuana y se intoxicó junto a sus dos pequeños hijos. Una mujer y sus dos hijos de 5 y 9 años comieron un queque de marihuana y terminaron hospitalizados por intoxicación. Una mujer y sus dos hijos de 5 y 9 años comieron un queque de marihuana y terminaron hospitalizados por intoxicación. El hecho ocurrió en Vicuña, en la región de Coquimbo. Y los tres afectados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de la Comuna. Según lo informado por la Policía de Investigaciones PDI de la zona, la mujer compró los queques a través de una página de Internet. La investigación posteriormente, la PDI registró el domicilio, encontrando abundante cannabis en proceso de secado, por lo que se procedió a su detención, por infracción a la ley de drogas. Según lo consignado por ADN, los efectivos de la Vicrim, Brigada de Investigación Criminal, de Vicuña, continuaron con las diligencias investigativas, ubicando finalmente a una mujer, de iniciales CAMC, quien fue detenida por infracción a la ley de drogas. Los detectives, lograron establecer Quién era la persona que vendía estos queques, donde en un registro en su domicilio se encontró abundante cannabis en proceso de secado y cosechada, alrededor de uno kilo de esta droga, detalló el subprefecto Cristian Rocco, jefe de la unidad. La mujer fue puesta a disposición del juzgado de garantía de Vicuña para su respectivo control de detención, mientras que los menores y su madre fueron dados de alta. Seguir leyendo.